Pastelito Soy serrón de azúcar Soy gota de miel Soy sabrosa almíbar Que tú has de beber Pastelito, pastelito Al pasar me dicen todos pastelito Pastelito, pastelito Yo seré, seré, seré tu pastelito Pastelito Cuando me ven de espaldas Los aguas a temblar Mira mis cortas faldas Y eso te hace soñar Pastelito, pastelito Pastelito Yo seré, seré, seré tu pastelito Pastelito, pastelito Pastelito, pastelito Yo seré, seré, seré tu pastelito Yo seré, seré, seré tu pastelito Pastelito, pastelito, al pasar me dicen todos pastelito. Pastelito, pastelito, yo seré, seré, seré tu pastelito. Llevo dulce en mi risa, llevo miel en mi ser. Yo soy quien es la actriz, y me quieren comer. Pastelito, pastelito, yo seré, seré, seré tu pastelito. Pastelito, pastelito, yo seré, seré, seré tu pastelito. Yo seré, seré, seré tu pastelito. Yo seré, seré, seré tu pastelito.